Hola, hoy te voy a enseñar a cómo solicitar una tarjeta en Crypto.com. Hay varias tarjetas, en Crypto.com la más sencilla de obtener es la MyNetBlue que simplemente nos vamos a ir a donde dice tarjetas y aquí nos va a salir varias tarjetas que tiene Crypto.com para nosotros, esta es la más sencilla y prácticamente no tiene ningún beneficio, pero hay algunas tarjetas que conforme tengamos cierto dinero en Kronos, en la criptomoneda de ellos, durante un tiempo, 180 días, nos van a otorgar esta tarjeta con varios beneficios que tiene. Esta prácticamente no tiene ningún beneficio, es de plástico, pero hay otras tarjetas y es un aliciente importante el tener tantos beneficios en aeropuertos, en cashback, etc. Es una muy buena idea, pero sí tenemos que cumplir ciertos requisitos, en este caso yo estoy solicitando la MyNetBlue. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, esperemos que este vídeo les haya gustado y les haya sido de mucha utilidad.